Amigos y amigas, hoy domingo 24 de septiembre estamos reunidos en este lugar para agradecer primeramente el apoyo que hemos recibido y las muestras de cariño, la solidaridad de muchísima gente, de gente que ama a la humanidad, que ama a Jojutla, que ama a quienes nos hemos visto de alguna manera lastimados por esta tragedia, nuestro más profundo agradecimiento para todos ustedes, también pedir a su vez que siga fluyendo y que siga llegando esa ayuda que viene del exterior, ya que la lamentable tragedia que hemos vivido los jojutlenses es una tragedia de la cual no vamos a poder levantarnos de manera muy inmediata, sabemos que no hay ayuda que alcance, que no hay dinero que alcance y definitivamente hoy quienes amamos a nuestro pueblo, a nuestro municipio de Jojutla, esperamos seguir contando con su colaboración, creo que es el momento y el llamado en el que todos tenemos que estar unidos, en el que todos tenemos que ser parte de esta reconstrucción de nuestro municipio y que dejemos de lado especulaciones que la sociedad civil, el gobierno, las instituciones públicas, las instituciones privadas podamos hermanarnos y sobre todo hacerle frente a esta tragedia. Recomendaciones también para la gente que consideramos que son importantes es que consideremos el no circular cuando no sea necesario en el primer cuadro de Jojutla, que consideremos algunas normas de salud para evitar el brote de algunas enfermedades y sobre todo el llamado a la conciencia de los ciudadanos, que hoy nos hermanemos, que hoy seamos un solo frente, que hoy seamos y busquemos que juntos podamos levantarnos de esta tragedia y seguro estoy junto con quienes integramos el gobierno municipal, que estamos trabajando todo el día, toda la noche y que estamos entregando todo de nosotros, que primeramente Dios, Jojutla, se volverá a poner de pie. Estamos más unidos que nunca. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Por Jojutla, más unidos que nunca.